Lo que parecía una protesta pacífica terminó en enfrentamientos que se extendieron por más de tres horas en la Universidad Nacional por la calle 26. Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, solo en Bogotá se registraron alteraciones del orden público, cerrando la jornada sin lesionados ni detenidos. Masí se aplicaron dos comparendos por lanzamiento de artefactos peligrosos y una persona sufrió dos infartos y tuvo que ser trasladada a la clínica Mederi. Se presentaron hechos aislados únicamente en la ciudad de Bogotá. Se verificó la aplicabilidad del Instructivo 009 de 2022 y lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano. Las intervenciones realizadas por las autoridades se guiaron por la garantía del ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Aunque para Prada solo se trató de un hecho aislado, el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, cree que los manifestantes tuvieron claras intenciones. Hoy se presentaron algunos hechos de vandalismo y violencia contra buses y estaciones de Transmilenio y contra la señalización de la ciudad y entidades como Fiscalía General de la Nación. En la calle 26 con Universidad Nacional también hubo agresiones a la Policía de Bogotá con elementos contundentes y molotov. En el balance del Ministerio del Interior también se reportan los daños a la Embajada de Estados Unidos y se destaca que durante toda la manifestación hubo presencia de gestores de diálogo. Gracias. 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 Gracias.